vamos a comparar estos dos parches doble capa versus una capa este parche de una capa es de remo de la serie ambassador y este es de la marca tixon no es una marca muy conocida aquí en perú pero vamos a probarla es un doble capa aceitado así que sin más ni más vamos a probar tengo aquí el timbal tito puente lp tito puente de 13 solo vamos a probar el agudo en ambos casos el de una capa y el de doble capa deja tu comentario suscríbete y vamos a escucharlos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.